Muchísimas gracias amigas y amigos de Noti13, como siempre es un gusto saludarles, vamos con los deportes en este viernes y efectivamente tenemos una invitada muy especial este día en el estudio de Canal 13, seleccionada mexicana de Para Taekwondo y que nos representó hace apenas unos días en los Juegos Paralímpicos de París. Jessica García, Jessica, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, aquí como siempre apoyando toda esta parte y después de regresar ahorita de París, contenta de estar en casa. Oye, pues platícanos de tu experiencia, si bien no se dio finalmente la medalla, pero a ver, háblanos de lo que fue llegar a París, ingresar a la villa y por supuesto, bueno, entrar al tatami y sentir esa regalina, ¿no? Pues bueno, fue una experiencia única, es algo que anhelaba desde muchos años de chica, es un trabajo, ahora sí que de años. Vivir esa experiencia, estar en unos Juegos Paralímpicos, después del proceso de unos Juegos Olímpicos, pisar el tatami donde estuvieron grandes atletas, creo que ha sido bastante satisfactorio para lo personal, para mi gente, que mi familia estuvo ahí presente, mi entrenadora de aquí de Yucatán estuvo presente. Entonces, ver esa diferencia de unos torneos pequeños en los que yo participaba aquí y ahora verlos en las grandes ligas apoyándome en gradas, estar en todo Yucatán, así que todo México presente, fue una adrenalina muy increíble, la verdad. ¿Impone el escenario, Jessica? Porque lo acabas de comentar, no es lo mismo asistir a cualquier evento que me quieras comentar, pero ya estar ahí en el escenario olímpico, paralímpico, que es el sueño de todo deportista, ¿impone? Pues fue un escenario, la verdad, muy bonito, un color, digamos, morado, lila, muy, muy llamativo. El área era pequeña, o sea, en pantalla se ve enorme, pero realmente sí era imponente, sin embargo, previo a la competencia tuvimos la oportunidad de asistir a lo que es donde vamos a competir como tal, y pues desde ahí fue una experiencia, fue un impacto muy bonito, pero pues ahora sí que enfocada, concentrada, disfrutando el momento más que nada de lo que yo estaba viviendo, la oportunidad que se me estaba dando, y pues creo que fue la experiencia más increíble de mi vida. ¿Cómo quedaste finalmente, en el punto de vista personal, digo, no se logra la medalla, pero estuviste cumpliendo una meta, ¿cómo te sientes? Contenta, satisfecha con mi trabajo, como dices, no se obtuvo la medalla como tal, pero realmente con el papel que reíse me quedo, pues ahora sí que orgullosa, me quedo tranquila, porque a pesar de que fue una competencia difícil, con competidoras que sí de nivel, digamos, estén al rango, pues sí, fue complicado, sin embargo, un quinto lugar, creo que es, pues, en lo personal, bueno para mi carrera. ¿Y qué viene? Digo, finalmente, ahora estás en unos días de descanso merecido, pero, bueno, te volverás a concentrar con la selección, pensando en Los Ángeles, quizás. Sí, ahora sí que estoy aquí en Yucatán de descanso un tiempo, pero pues ni tanto, porque andamos igual de tiro al tango con entrevistas, con la familia también, y pues bueno, posiblemente, posiblemente en noviembre nos concentremos, si no, hasta ahora sí que el próximo año, que pues ya viene la preparación como tal hacia Los Ángeles. Yo te quiero hacer rápidamente igual una pregunta, y Jessica te la voy a poner, creo, complicada. ¿Cambiarías la medalla de campeonato del mundo, porque eres campeona del mundo, por la Paralímpica? Eh, diría que no, porque al final también es algo que anhelaba, es una experiencia que también tengo muy marcada, de hecho, la fecha me la tengo tatuado en la piel, porque es algo que significa para mí de muchos años de carrera. Tengo la oportunidad de volverlo a intentar ahorita en Los Ángeles, entonces creo que la vida sigue, la hay que cambiar de página, y más que nada seguirlo intentando hasta lograr ese objetivo y ese sueño. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos puedes visualizar Los Ángeles 2028? Pues ya estamos más que nada en el proceso, ya inició el proceso, ya prácticamente ya pasó un año, entonces tres años van a pasar súper rápido, entonces creo que son experiencias que me llevo muy marcado, que me gusta disfrutar, que me gusta vivir, porque pues no es solo viajar y así, pero si no la experiencia de conocer otros países, la adrenalina de estar en el tatami, representar a México, creo que es algo que es lo que vale más para mí. Bueno, pues qué gusto tenerte, haberte tenido con nosotros, Jessica, pues ojalá que sea la primera de muchas, ¿no? Esperemos que sí, y pues más que nada, pues seguir con la carrera que, con el objetivo que tenemos, claro. Rápidamente, un mensaje para los niños. Pues bueno, que algo que me gusta, pues dar a conocer, que pues yo llevo 22 años de carrera, de trayectoria, entonces yo creo que más que nada insistir y persistir en el sueño que uno quiere, porque pues así como yo me llevo 22 años lograrlo, pues pisar un área como esa, el anhelo que te llevan muchos años, que se hace realidad los sueños, más que nada. Pues agradecemos de nuevo, Jessica, esta es tu casa, ojalá que podamos verte de nuevo por acá próximamente con más medallas, con más, con más éxitos. Esperemos que sí, muchísimas gracias. Jessica García nos representó en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Continuamos con más en Noti13. Gracias.